Voy a hacer el verso libre de un poema inacabado, ese acorde suelto de una disparatada partitura, esa cuerda afinada en una desafinada guitarra, esa estrofa apresurada en busca de su estribillo, ese beso revolucionado en unos dulces labios, ese abrazo perdido en el cuerpo de una mujer, esa respiración acelerada al tenerla conmigo, esa loca pasión al perderme en su cuerpo, quiero dar y recibir amor, sentir y ser sentido, quiero amar y ser amado, besar y ser besado, acariciar y ser acariciado, escuchar y ser escuchado, respetar y ser respetado, quiero querer y que me quieran, quiero un mundo de paz y amor, de solidaridad, empatía y humildad, quiero sentir la fresca brisa madurina, ser bañado por los rayos del sol y perderme en las noches a la luz de la luna, ni rencores, ni reproches, ni venganzas, ni envidias, ni avaricias, ni soberbias, quiero positividad y sonrisas y sobre todo la mágica palabra, respeto y cuando en el camino encuentre piedras, sortearlas y buscar otra senda de vida, porque ante lo negativo y el desprecio, lo mejor es simplemente no hacer aprecio, quiero eso, ser un verso libre en un hermoso poema y ese poema siempre serás tú y sólo tú, quiero eso, ser una estrofa en la más hermosa canción y esa canción siempre serás tú y sólo tú. ¡Gracias por ver el video!